Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. ¿Cómo se hace un plan de negocios? El plan de negocios responde a una estructura que podría ser la siguiente. Un resumen ejecutivo en el que está contenido la misión del plan de negocios o del emprendimiento. La descripción del producto o el servicio y su valor distintivo. ¿Cuál mercado va a servir ese producto o servicio? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el plan financiero? Los ingresos y los egresos que va a llevar a cabo ese emprendimiento, esa máquina financiera. Quién es el equipo directivo y de organización, el estado de desarrollo y el plan de implantación de este negocio. Y las alianzas que va a requerir este negocio. El plan de negocios es un documento que debemos escribir y que es necesario, sobre todo para buscar financiamiento. El emprendedor que comienza debe realizar este ejercicio porque seguramente va a requerir financiar su proyecto, su solución, los problemas que va a resolver su emprendimiento. Eso constituye básicamente el plan de negocios. Tiene una estructura que también puede contener el entorno dentro del cual se va a desenvolver esa actividad. Esa actividad y la estructura de producción, los recursos humanos y, por supuesto, cuáles van a ser los beneficios que van a ser obtenidos a través del emprendimiento. Este documento, insisto, le permitirá al emprendedor conseguir colaboradores y llegar a objetivos, alcanzar objetivos claramente. AXN Fintang es un tanque de pensamiento constituyente. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintang, la estrategia es la base de la ventaja.